Muy estimado Padre Arturo, queridos hermanos y aperdotes, estimados seminaristas, estimadas hermanas religiosas, queridos niños que participan en esta celebración, hermanos y hermanas todos en el Señor. Hoy estamos agradeciendo a Dios el don de sacerdocio, desde que Jesús, el sumo y eterno sacerdote, ha querido hacer partícipe al Padre Arturo. Bueno, hemos escuchado en el Evangelio que no somos nosotros los que hemos elegido al Señor, sino Él nos ha elegido a nosotros. Y al elegirnos, nos envía para que demos fruto. Y el Padre Arturo, desde hace 41 años, recibió el orden sacerdotal, y desde entonces, el mismo Jesús, lo ha enviado a las diferentes comunidades, a donde Él ha venido desgastando su vida al servicio del Evangelio. Y de esta manera, ha dado fruto en muchas comunidades, semplando en el corazón de mucha gente, la semilla del Evangelio, que es palabra de salvación. En la primera oración, le pedíamos al Señor que le conceda al Padre Arturo generosidad en el don de sí mismo, entregándose al servicio de los demás. Le pedíamos al Señor que sea constante en la oración, no solamente por Él, sino por su pueblo. Y le pedíamos también alegría y bondad en el ejercicio de su ministerio. Voy a ceder el micrófono al Padre Arturo, para que él, desde su corazón, nos comunique es la hermosa experiencia de haber servido al Señor durante este tiempo, por el bien de todos los hermanos que le han sido con nosotros. Adelante, Padre Arturo. Quiero, en primer lugar, agradecer a Dios este gran regalo y considero que esta celebración no es una celebración para honrar a mi persona. Nunca lo he considerado así. Esta celebración es para honrar a Cristo porque de Jesús he recibido y todos los sacerdotes hemos recibido este gran don que es el sacerdocio para el bien de la Iglesia, de la comunidad. Me alegra profundamente el que estén aquí este grupo de compañeros, hermanos sacerdotes porque la fiesta es para todos ellos y para mí ya que celebramos el gran regalo del sacerdocio lo mismo que para el Señor Obispo. Agradezco profundamente a los hermanos sacerdotes de esta diócesis también a los hermanos sacerdotes que vienen de otras diócesis acompañarnos en esta celebración. Con ellos gozo el regalo del sacerdocio. Quiero también agradecer de una manera muy especial a todas las comunidades de Tlaxcuapan y a todas las comunidades donde he estado el haber compartido con ellos la fe y la alegría. Muchos de ellos están aquí, algunos. de una manera especial agradezco a mi familia a mi madre por supuesto y a mis familiares algunos representados por parte de mi mamá de origen de la del estado de Michoacán están aquí y también de parte de mi papá la poca familia que queda también dos de ellos están aquí. Les agradezco su presencia lo mismo que amigos amigas que han venido de otro lado y que compartimos este momento de alegría. Dios es un misterio la revelación del misterio de Dios a nosotros es Jesucristo Jesús nos ha revelado que Dios es amor Jesús vino para hacernos comprender el amor que Dios nos tiene la forma en que el amor es el camino privilegiado para comprenderlo dice el evangelio les llamo amigos nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el amigo para Jesús el mayor amor es el amor de amistad la amistad es la única experiencia universal del amor la que todos pueden tener las personas céneres nunca experimentarán el amor paternal o maternal los huérfanos nunca experimentaron el amor filial los hijos únicos no conocen el amor fraterno muchos hombres y mujeres por vocación o circunstancia no han experimentado ni el noviazgo ni el matrimonio Cristo mismo no lo experimentó en cambio cualquier persona puede experimentar la amistad como Jesús mismo la experimentó la vocación al amor de amistad es universal la amistad supone una elección mutua los amigos se eligen libremente no se imponen así sucede también con la relación entre Cristo y nosotros él nos eligió como amigos libremente desde siempre dice no me eligieron ustedes a mí sino yo a ustedes pero nosotros debemos igualmente elegirlo a él como amigo personal para toda la vida el cristiano es el que hace una opción consciente por Jesús como amigo con todas sus consecuencias aún más en esta mutua elección Dios siempre toma la iniciativa dice no me eligieron ustedes sino yo a ustedes Dios nos quiere como sus amigos tal como somos con nuestros fallos pecados y para siempre cada amistad humana tiene una historia corresponde a veces a un proceso de crisis alejamiento tensiones reconciliaciones a través de ese proceso la amistad se va madurando purificando por el lado de Dios el proceso de la amistad se va realizando desde el don que nos hace de la vida y del espíritu pasando por la cadena de las gracias por la que nos conduce no solamente o en el desconcierto del misterio o de la cruz Dios va desarrollando o revelando el amor que nos tiene hasta la felicidad inextinguible de la vida futura por el lado nuestro este proceso de amistad es coherente con nuestra condición humana frágil una historia de fidelidades e infidelidades de aceptación y rechazo del amor de quiebras de procesos y reconciliaciones de alejamiento y reconciliaciones el proceso de amistad con Jesús es un proceso de conversión seguir a Jesús y cambiar de vida es el inicio del discipulado en ese sentido todo discípulo es un convertido una característica de la amistad es que cada amigo es único en la amistad no hay rivalidad o serios entre amigos comunes salvo cuando la amistad deja de ser sana y el hecho de aumentar los amigos no disminuye la intensidad de las amistades anteriores Dios quiere a cada ser humano como si este fuera la única persona sobre la tierra podemos decir mi Dios al igual que nuestro Dios el primer valor fundamental de la personalidad de Jesús es su comunión con el Padre su total identificación con Él el amor de Jesús al Padre es la clave el secreto para entender su fidelidad y su amor y seguidamente su amistad fraterna que ofrecía a todos Jesús trató a cada persona como única y especial Jesús se portó como amigo de las americanas en el pozo de Japón con la mujer con la mujer adulta con los ciegos los leprosos con los militares romanos que se le acercaron y sobre todo con sus discípulos y seguidores los que ni a la fe Judas excluyó sino que lo trató como a un amigo hasta el último momento le dice amigo haz lo que vienes a hacer Jesús como todo hombre normal trabó una amistad fuerte con algunos de sus discípulos los evangelios nos dicen que era particularmente amigo del apóstol Juan el discípulo a quien Jesús quería de Lázaro sobre cuya tumba Jesús lloró de sus hermanas Marta y María de José de Arimatea en su perfección humana el hijo de Dios no solo se daba en amistad también necesitaba amistad Cristo nos busca Cristo nos espera Cristo necesita de nuestro amor y amistad Jesús buscó en los momentos críticos el apoyo y la amistad de sus discípulos en el huerto de Getsemaní se hace acompañar por sus apóstoles más amigos y les pide que lo conforten orando por ellos si para Cristo el mayor amor y mayor bien del hombre es su amistad el mayor mal es que el hombre destruya esa amistad la destrucción de la amistad con Dios es lo que la Biblia llama pecado la amistad se practica y crece compartiendo tiempo y momentos con el amigo si no se da tiempo al amigo la amistad decae y puede llegar a expundirse de modo semejante la oración es camino de amistad requiere compartir momentos exclusivos con el amigo si no hacemos tiempo para estar a solas con Dios eso es la práctica de la oración es imposible profundizar en su intimidad y amistad como podemos decir que somos sus amigos si no buscamos tiempo para tratar nuestras cosas a él a solas la experiencia cristiana nos dice que no es solamente fundamental creer en Dios sino relacionarnos con Dios como amigo tener un encuentro con Dios amigo Dios amigo que sale primeramente a mí en el encuentro la amistad humana verdadera requiere de momentos y de encuentros íntimos ricos gratificantes los sacramentos son signos de esa amistad como signo y gesto de Cristo viviente en la iglesia el sacramento de la penitencia es un encuentro con Jesús misericordioso que perdona su vivienda es el encuentro de la magdalena del paralítico de la mujer adúltera es un encuentro a recrear una amistad rota o dar vigor a una amistad debilitada el sacramento de la eucaristía es el encuentro privilegiado con Cristo como amistad y como fuente de fraternidad en él la amistad y la fraternidad se nos entrega como don y este don es Cristo mismo la eucaristía es más que un encuentro sacramental con Jesús amigo en la eucaristía en la eucaristía el amigo se hace vida de nuestra vida y nos transforma en él como promesa de la consumación de su amistad en la vida eterna la prueba de la amistad es el amor fraterno recorrer el camino de la amistad de Jesús es recorrer el amor fraterno recorrer el camino del amor fraterno es recorrer el camino de la amistad de Jesús esta es la esencia de la espiritualidad cristiana una doble experiencia de amor inseparable el amor de amistad con Dios y el amor de fraternidad con los demás en consecuencia los dos amores se hacen intercambiables y el uno se constituye en la prueba del otro ¿cómo comprobar la autenticidad de nuestra amistad con Jesús? por la práctica del amor fraterno es la afirmación constante de la espiritualidad cristiana ya presente en el Nuevo Testamento si alguien dice él no ama al próximo a quien ve dice San Juan no puede amar a Dios a quien no ve el amor viene de Dios si nos amamos la amistad de Dios está entre nosotros 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 amamos porque él nos amó primero por la misma ley de la inseparabilidad de los dos amores toda práctica del amor fraterno hace crecer también la amistad de Dios que es un misterio yo quiero de una manera muy especial agradecer a Dios en este día este gran regalo que me ha dado su amor y en mí con todos mis hermanos sacerdotes con el Señor lo hizo también el fruto de la amistad el último es la misión al elegir a sus apóstoles Jesús los llama a acompañarlo a estar con él que es una vocación a la amistad y anunciar con él el reino de Dios que es una vocación a la misión apostólica el discípulo se compromete a seguir a Cristo en la amistad y en la misión inseparablemente la misión es un fruto necesario de la amistad el discípulo es siempre un seguidor o amigo y el seguidor y amigo es siempre un apóstol al confirmar a Pedro en su misión apostólica Jesús ya resucitado se asegura primero de su amistad Pedro me amas más que estos tienes una especial amistad por mí y una vez asegurado le contría la misión apacienta mis ovejas y le reitera la llamada al seguimiento que envuelve todo lo demás y ahora le dice sígueme que el señor amigo Jesús nos conceda a todos seguirlo y amarlo que el señor amigo Jesús nos conceda a todos nosotros sacerdotes seguirlo y amarlo en los demás que el señor amigo Jesús que me eligió me conceda amarlo y seguirlo les pido una oración para que yo sea un testigo del señor en medio de ustedes amén 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 ahora el Padre Arturo se enamorará sus promesas y sus promesas y sus promesas hijo amarísimo en esta conmemoración del día en que Cristo te cumplió sus sacerdotes y hace 41 años ¿Quieres renovar las promesas que hiciste un día ante tu adicto y ante el pueblo santo de Dios? Sí ¿Quieres? ¿Quieres unirte más fuertemente a Cristo y consignurarte con Él renunciando a ti mismo y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaste gozoso el día de tu ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí ¿Quieres? ¿Deseas permanecer como fiel dispensador de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidor de Cristo Javier Pastor sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas? Sí quiero y ahora ustedes hijos muy queridos oren por sus presbíteros y en este día de manera especial por el Padre Arturo para que el Señor derrame abundantemente sobre él sus bendiciones que sea ministro bien de Cristo y lo conduzca a él única fuente de salvación en este día de su aniversario Cristo hoy Cristo hoy y le también por mí para que sea fiel al ministerio antestónico confiado a vivir de persona y la imagen cada vez más vida y perfecta de Cristo sacerdote buen Pastor Maestro y Cierro de todos Cristo hoy y Cristo escucha el Señor nos guarda en su caridad y nos conduzca a todos pastores y reyes a la vida eterna Amén lleno de gozo acudamos a Jesús sacerdote eterno para que santifique a su iglesia mediante la gracia de nuestro sacerdote ministerial diciendo a cada petición Padre escúchame Padre escúchame y un saludo un saludo a todos un saludo a todos el saludo Gracias.